El motivo de esta conferencia era tratar de informar a nuestros usuarios de que hemos terminado las obras que estamos realizando principalmente la obra de emergencia y su equipamiento y que la próxima semana comenzaremos a atender a nuestros afiliados en el nuevo local que es en la misma manzana por la entrada principal de San Antonio. Hemos adecuado toda la estructura de acuerdo al número de afiliados que tenemos con más áreas de internación, con más boxes, con áreas necesarias como áreas quirúrgicas, áreas traumatológicas. También hemos agregado áreas de priage para seleccionar la prioridad que tienen los pacientes para ser asistidos en la emergencia. Es un área de 350 metros cuadrados con todo el equipamiento actualizado. También hemos preparado a nuestros médicos, nurses, para la capacitación en el triage para dar una atención más óptima de los funcionarios, de los afiliados. También esto va en el marco de todas las obras que venimos realizando en el cual ya hemos terminado y está funcionando radiología en el cual son también 350 metros cuadrados de construcción con equipamiento de mesas de rayos, tomógrafos de última generación, dos ecógrafos de última generación, áreas de imagenología, de endoscopía y lo más importante, el mamógrafo, para que nuestros pacientes no tengan que desplazarse hacia otros departamentos a realizar esos estudios que va a empezar a funcionar también un mamógrafo de última generación y en el cual también estamos capacitando a nuestros técnicos para que esos exámenes sean de muy buen nivel. Eso comenzaríamos a asistir a nuestros afiliados a partir de la próxima semana. Y ya también están terminadas las obras de nuestra farmacia que va a ir para local propio en Conta Central donde anteriormente estaba radiología, también es un área de 250 metros cuadrados con todas las condiciones y todas las comodidades para la entrega de medicamentos para nuestra afiliada. Quería pasarle la palabra al doctor.